Yo no quisiera Yo no quisiera ponerme como ejemplo Pero el trabajo es la base del sustento No son tiempos para malgastar Pero pronto llegará Con la familia el esfuerzo es casi un juego Con nuestro oro tenemos auto nuevo Muchas letras hemos de pagar Pero vamos a llegar Lluve María con niños y canarios El perro y el gato y por qué no el actuario Uno encima de otro hemos de estar Pero vamos a llegar Hace buen tiempo y nos vamos de paseo No fue una idea original por lo que veo No fue una idea original por lo que veo Hace buen tiempo y nos vamos de paseo Hay medio millón de coches más Pero vamos a llegar El tiempo cambia y se ha puesto que es un asco Pero quien quiere calor en un atasco Muchos o no podremos tomar Pero vamos a llegar Mierda todo era por un accidentado Y era un peatón que desconsiderado Mira tú donde se fue a cruzar Estos no quieren llegar Meto tercera y parece que va en serio Ya nos libramos del maldito cautiverio Ya nos libramos del maldito cautiverio Meto tercera y parece que va en serio En un paro dos de horitas más Pronto vamos a llegar Mira qué pena talaron la arboleda Pero si quieres progreso otra no queda Son sacrificios que hay que aceptar Si lejos quieres llegar Yo veo mal Eso parecen rayos No lo parecen, lo son Mejor me callo Y el niño no para de gritar ¿Cuándo vamos a llegar? Con la tormenta vamos todos al tranquillo Ya está cansado y no le quedan pastelillos Ya estoy cansado y no me quedan pastelillos Con la tormenta vamos todos al tranquillo Yo también empiezo a preguntar ¿Cuándo vamos a llegar? Que nubes negras se hizo la noche oscura Que lluvia extraña se come la pintura De los coches no quiero pensar ¿Cómo vamos a llegar? Es otra nube que viene amenazando No es miedoso pero le está preocupando No soy miedoso pero me está preocupando Es otra nube que viene amenazando Yo no comprendo por qué será Que tanto cuesta llegar ¡Ostras la nube! ¡Ostras la nube corrió forma de selva! ¡Pues querida amiga esta es nuestra meta! ¡Ha estallado la central nuclear! ¡No llegamos nunca más! ¡Ha estallado la central nuclear! ¡Ya llegamos no hay más! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Gracias.